¿Conoces el perrito caliente en un palo? Si no, te voy a enseñar. Es delicioso y súper fácil de hacer. Para empezar, necesitamos 200 gramos de queso mozzarella. Corta el queso en dados. A continuación, necesitamos salchichas. Corta todas las salchichas en rodajas. Si estás disfrutando esta receta, dime aquí desde qué país me ves para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Me gusta mucho saber el destino donde llegan nuestros videos. Después de cortar las salchichas, insertaremos las salchichas y el queso mozzarella en un palillo. Colócalos alternándolos. Yo estoy usando un palillo de barbacoa. Y ahora vamos a preparar la masa. En un bol de tu elección, añade dos tazas de harina. Tres cucharadas de azúcar. Una cucharadita de sal. Una taza de leche. Y un huevo. Mézclalo todo muy bien hasta obtener una masa homogénea. Para mí es un gran placer agradecer a Giovanni Eras desde Ecuador. Susela Larcón Olivera desde México. Gloria Gómez Gómez desde Colombia. Gladys Luisa Rodríguez desde Cuba. Maruja Vélez desde Perú. Gloria Munevar desde Venezuela. Un abrazo fuerte y un saludo especial para todos. Gracias por siempre preferir las recetas de escuela de cocina. A continuación, vierte la mezcla en un vaso o recipiente lo suficientemente hondo. Ahora sumerge las brochetas que hemos preparado en la masa hasta que todo quede bien envuelto. Acuérdate de quitar el sobrante cuando lo saques del vaso. Después sumerge las brochetas en el pan rallado para empanarlas. Da un pequeño apretón al final para que se pegue bien la harina en la masa y para que quede bien moldeado. Repite este mismo proceso con todas las brochetas. Ahora, fríelas en aceite muy caliente hasta que todo esté dorado. Acuérdate de darles la vuelta para que se frían por todos los lados. Después, ya puedes retirarlos del fuego. Y nuestro perrito caliente en un palo está listo. Mira lo delicioso que se ve. Es simplemente maravilloso lo delicioso que está. Es una forma diferente de preparar un perrito caliente. Estoy seguro de que les encantará. Puedes acompañarlo con la salsa que más te guste, pero yo te recomiendo ketchup y mostaza. Es perfecta para un antojito que tenemos de vez en cuando. En mi caso se volvió mi receta favorita desde que aprendí a preparar de esta manera. Buen provecho, nos vemos en una próxima receta. Espero que les haya gustado. Adiós.